Gracias a Dios las cosas se dieron, como siempre lo venimos repitiendo a los papás, no hay que valorar tanto el resultado, sino el proceso. Creo que estamos haciendo bien las cosas en Escuela Base Alianza Lima y a base de proceso se pueden lograr después los resultados. Es pasito a paso, tienen ocho años, por ahí de repente va a haber comentarios de que por qué esto, por qué lo otro, pero ellos no hay que vernos que son niños. Y el tema del aprendizaje para ellos es lo más importante en estos momentos. Gracias a Dios tenemos el apoyo de un área psicológica en el club, tenemos a los papás que estamos en constante conversación, que es primero los estudios, la casa y alianza. Si no hay una buena casa no pueden tener buenos futbolistas, si no hay una buena educación no podemos tener buenos futbolistas también. Entonces va todo de la mano. Un trabajo a largo plazo, con ellos que son ocho años, miren todavía cuánto les falta para la federación, pero es importante que ya se estén acostumbrando a ganar.